Y muchas veces uno observa que cuando los gobiernos intentan regular los medios de comunicación aparece la bandera de la libertad de expresión. ¿Es contradictorio regular con la posibilidad de que haya una libertad de expresión plena? No, me parece que no es contradictorio. Primero que una ley de medios que lamentablemente este gobierno archivó, ni bien llegó, y me parece que el gobierno anterior se quedó a mitad de camino. Bueno, hoy tenés que sí o sí regular todo lo que sea por internet, porque no podés que cualquiera produzca cualquier elemento muchas veces descalificante, mentiroso, injuriante y que ahí no haya ningún tipo de regulación. Me parece que ese es un punto muy importante que lamentablemente la ley de medios del gobierno anterior no contemplaba que era todo el tema de internet y redes sociales y todo lo demás. ¿Cómo ha sido tu transitar, tu análisis también de la realidad del colectivo LGBTI a lo largo de los últimos 20, 30 años de esa Argentina? Mira, ha cambiado y ha ido cambiando para mejor. Y es como si fuese, se pudiese analizar en círculos concéntricos, ¿no? Hay lugares donde es muy segura por una cuestión meramente de estatus económico-social, ¿no? Si yo llevo a mis niños, niñas, niñas a Pacífico y los dejo ahí comiendo tortitas en ese mundo ideal, obviamente, seguramente no les suceda nada significativo del orden de lo violento. ¿Qué pasa cuando te alejas y vas para la Constitución y dos tortas se dan la mano? ¿Qué pasa si se quieren dar un beso? ¿Qué pasa si cruzas la General Paz? ¿Qué pasa si pasas por una iglesia y acaban de hablar del demonio que las travestis significan? ¿Qué pasa si se sienten amenazados con palabras, con frases como Con mi hijo no te metas, ¿no? Donde lo emotivo está tan intrínseco. No solo son demonios, están estigmatizadas, sino que además van a atacar o van a pudrir a mis niños, a mis niñas. Argentina piensa con Nicolás Trota. Todos los sábados a las 20 por A24.